Y seguimos aquí con un tema de los juegos sucios dedicado especialmente para los juegos sucios, ya que bueno, pues fue un tema que lo descargaron ahí en su último concierto, fue completamente en las fiestas de San Andreu el pasado 4 de diciembre y de hecho fue una versión de MCD en el Treborrachos, que a su vez es la versión del MyWave. Y bueno, pues ahí queda ese pedazo de tema de parte de los juegos sucios. Bueno, la parte fue un tema mítico, ya lo veréis todos con las vengalas. Con las vengalas ahí, bueno, un tema bastante emotivo. Ha sido la ansia estar siempre con nosotros y conciertos, aunque esto haya sido el peor, pero bueno, nos ha encantado estar con vosotros. Ahora abajo, antes guitarra, el Chico Pimienta de Canarias, Joan. ¡Un aplauso! Ahora abajo, antes guitarra, con Pediris, Mr. Andreu. ¡Fla! Y como siempre decimos sí, hemos saltado al Kraken, el pulpo de ocho patas, está allá atrás y se llama... ¡Sielma! ¡Fla! 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 Y yo, que no pito ahora... ¡Fla! 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 Por si llevo al final de una función. ¡Fla! 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 Dejo el final, dejo el final, de la función, por esta noche, yo lo diría, que va a sellar, con tu destino, lo diría, que te puede estar, poder ver la compañía. Tranquilo! ¡Vamos aquí! ¡Vale! ¡Va y solda! ¡Vo! ¡Va y solda! ¡Voy sin! ¡Va y caminar! ¡Va y caminar! ¡Va y son! ¡Va y son! ¡Vamos aquí! y después de todo, sabrás por qué, acabarás de ver, y después de todo, tu madre que te va, y después de todo, y después de todo, y después de todo, porque la vida, las nuevas ceoas que no puedes ser, y después de todo, hasta mi lado, tribba, a la espacita, y después de todo, y después de todo, la vida, No hay caminar Toda esa gente que haya dudado Se ha ido a él Te lo ha cretado Te lo ha cretado Te lo ha cretado La otra parte ¡Toma la piedra! ¡Ese le votará! ¡Esa peñera! La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... La, 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 la... A ver, a ver, a ver, hay un pequeño error aquí. Se ha caído el batería, ¿vos oí por qué? Es el momento que empezamos con este lado, vamos. ¡Una, dos! ¡Una, dos, tres! Porque dejar eso es así ¿No? No, 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 justo ahora La, 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 la. Vamos a venir, se la hay que sirve aparte de este querido. Vamos a dar la vuelta al mundo ceros. Vamos a ser un poco más novio. Vamos. Esa grita Y yo caí Reamorado de la vida a tu ti esqui A tu ti esqui, metas con a mi Reamorado de ti Reamorado de la vida a tu ti esqui Bueno, es un placer Estar con vosotros cuatro años y medio Pero no se van a pedir Por fin, llegó el final Que la función por esta noche Pues si no, no iría más Que pase ya, no pude escribir Bien, 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 bien Bueno, pues ahora os ponemos un vídeo De un concierto que se hizo en La Fuerza En la noche de Reyes, el 5 de enero Y que tocaron Batacazo Con Transición y Pies Pa' Que Os Quiero Bueno, pues decidos nada Que en gente de Batacazo hay varios miembros de Hijos Tarados De hecho ahora hay tres miembros de ellos de Hijos Tarados Y os dejamos con el tema de la última apuesta ¡Gracias! 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 Esa es tu última fuerza, al cabalón, no iré buena Pero se esconde el corazón, no hará nada En el baño, que pasará Eso solo va a ser todo Esa es tu fuerza, es tu fuerza, es tu fuerza Eso solo va a ser todo Esa es tu fuerza, es tu fuerza, es tu fuerza, es tu fuerza Esa es tu fuerza, es tu fuerza, es tu fuerza, es tu fuerza Esa es tu fuerza, es tu fuerza, es tu fuerza, es tu fuerza Esa es tu fuerza, es tu fuerza, es tu fuerza, es tu fuerza Esa es tu fuerza, es tu fuerza, es tu fuerza Esa es tu fuerza, es tu fuerza, es tu fuerza Eso solo va a ser todo Esa es tu fuerza, es tu fuerza, es tu fuerza, es tu fuerza Bueno, pues ahora vamos con un grupo de Noruega, que ya es raro que nos visite un grupo de Noruega aquí en Barcelona, pues aquí vinieron, esto fue el día 22 de diciembre en el Casal de Llovas de Roquetas, tocaron con Absurdo, bueno y tocaron aquí, hicieron la gira de España y luego volvieron a tocar aquí en los bloques, que a mí particularmente el concepto de los bloques me gustó más por el ambiente, pero bueno, os dejamos este tema en el Casal de Llovas de Roquetas que se llama Skrip. ¡Gracias! 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 ¡Hичесíbete! ¡Gracias! 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 ümüz clair円 que viene por America con shoot junto con muchas o las personas le dan a los y o los Exacto, hay grupos nuevos, tal, todo esto. Así que ya sabéis, seguid dándole cansada al tema. Pues nada, nos vemos en otra ya y... Y nos vemos, ¿y tú qué miras? Gilipollas. Gracias.